La sesión ordinaria correspondiente al 11 de febrero. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 26 de enero del 2016. ¿Alguna objeción a la misma? Segundo, dar cuenta de relación de decretos, resoluciones en la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres, dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos sobre la aprobación del plan de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Linaria. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, el dictamen de la Comisión Informativa en su resumen nos dice lo siguiente. Dice que la prevención de riesgos laborales debe integrarse en la organización y funcionamiento de los servicios administrativos y para ello se ha desarrollar, aplicar y mantener el plan de prevención de riesgos en el Ayuntamiento de Linares que comprende todas las funciones que han de asegurar dicha integración y entre ellas la participación activa de empleados y empleadas públicas. La ley 31 barra 95, de 8 de noviembre, prevención de riesgos laborales, contempla la regulación específica de la obligación empresarial y de las administraciones públicas respecto a la seguridad de la salud laboral del personal a su servicio. La ley 54 barra 2003, de reforma en marco normativo de prevención de riesgos laborales, reforzó la necesidad de integración y de prevención de riesgos laborales y estableció la obligación de un plan de prevención como instrumento para dicha integración. En este sentido, el 14.2 de dicha ley establece expresamente dicha obligación y el artículo 16.1 de la igual ley recoge que la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. En base a los proyectos, la ley 20.1 se dota del presente plan de prevención de riesgos laborales para su implementación, implantación, integración y aplicación en el ámbito de la misma que comprende toda la estructura organizativa y detalle del mismo. En este sentido, y a efectos de acumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, la concejala delegada de Recursos Humanos, en calidad de presidenta del Comité de Ciudad de Salud, presentó ante ese órgano colegiado propuestas de prevención de riesgos laborales en sesión central del 19 de noviembre del 2015, quedando este sometido a las aportaciones de tanto a los delegados de prevención como a la parte política, estimase oportuno a efectuar la propuesta elaborada por la mercantil Fremat que presta el servicio de prevención ajena. El texto definitivo del plan de prevención obtuvo la aprobación por unanimidad de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en sesión cerebral el día 17 de diciembre del 2015. Por todo ello, se somete al pleno a la adopción de los siguientes acuerdos, que por el pleno de la cooperación se apruebe el plan de prevención de riesgos laborales, cuyo texto íntegro se adjunta al presente dictamen. Y que una vez adoptado el anterior acuerdo, el ayuntamiento pleno se efectuó la oportuna publicación en el votín oficial y se dé cuenta del mismo a las invitaciones públicas correspondientes. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Cuarto, dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio y Participación sobre aprobación de la rectificación anual del inventario municipal de Vianes. Visto el expediente tramitado de la sección de este ayuntamiento durante el 2015 en relación con el inventario de patrimonio municipal del suelo y Vianes y Derechos o rectificaciones, dado que la rectificación de inventario se verifica anualmente y en ella se reflejan las vicisitudes de toda índole del patrimonio municipal durante esta etapa, con expresión de la alta de vidas de los datos que enumeran los artículos 19 al 25 del reglamento de Vianes de las entidades locales y artículo 57 de la ley de Vianes de la entidad local de Andalucía, teniendo en cuenta que durante el 2015 fueron adjudicados determinados bienes inmuebles y han sido dados de baja a otras cuya relación se refleja a continuación, procede por rectificar el inventario de bienes a 11 de noviembre del 2015 en lo relativo a inmuebles, incorporación de altas, bajas, variaciones, conocidas, siguientes. Bueno, en el inventario se han producido bajas donde se han clasificado cada una de ellas en relación al estado de situación, tales como por modificación, por el patrimonio municipal del suelo, se ha incluido en el inventario del patrimonio municipal del suelo asientos que anteriormente se consideraba bien y derecho el inventario del 2014. Entidad local autónoma, se trata de bienes que son de titularía de la entidad local autónoma, por lo que se excluyen del inventario de bienes, bienes inmuebles, se excluyen del inventario de bienes y derechos del 2014, ya que este bien se corresponde al epígrafe de valores mobiliarios, según el artículo 107 del reglamento de bienes, y patrimonio histórico se excluyen del inventario de bienes y derechos, ya que estos se corresponden con el epígrafe de bienes inmuebles de carácter histórico, según el artículo 106. Se han realizado altas correspondientes ante el antiguo criterio de modificación, unificación y asientos nuevos. En cuanto al patrimonio municipal del suelo 2015, se han llevado a cabo modificaciones y variaciones, detallando el estado de cada una que se ha acordado o bien se han dejado de ser titularía municipal o porque han pasado a ser otro tipo de bien, con lo cual se lleva a cabo baja teniendo el criterio siguiente, por modificación, por bienes y derechos, por patrimonio histórico y entidad local autónoma. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de la rectificación de este inventario de 11 a fecha 11 de diciembre del 2015, de inventario de bienes y entidades locales, cuya rectificación se expresa y en un listado detallado de todo el conjunto de todos los bienes. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Quinto, proposición de la Concejalía Delegada de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Aceptación de la Encomienda de Gestión de la Diputación Provincial a favor de este ayuntamiento. Señor secretario. Sí, bueno, la proposición viene a decir lo siguiente, el artículo 25.2 del apartado F de la ley de base de régimen local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de protección civil, prevención y extinción de incendios, señalando que este municipio ejercerá en todo caso competencia en dicha materia en los términos de legislación del Estado y la comunidad autónoma y el 26 exige a los municipios con población superior a 20.000 el prestado de este servicio. El artículo 5 de la ley 5.2010 de autonomía local ha configurado como una competencia propia en el municipio la ordenación, planificación y gestión de los servicios de prevención y extinción de incendios. Por su parte, la ley 2.2002 de emergencia de Andalucía establece que las diputaciones provinciales garantizarán por sí solas o en colaboración con otras Administraciones la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en el momento en aquellos municipios en que no tenga dicho servicio y que no tengan obligación de prestarlo. Los municipios de Arquillo, Bailén, Castellar y Guadalimar, Ibro, Jaúl V, Nava de San Juan, Seguinte y Vandelpuerto y Turrasco Pedro cuentan con la asistencia técnica y económica material de la provincia de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en el 26, 31 y 36 de la ley de base del régimen local. A fin de dar cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la ley de emergencia de Andalucía en relación con las funciones de los servicios de prevención y extinción, debe desarrollar y con objeto de garantizar la prestación inmediata de dichos servicios de manera eficiente y eficaz a toda la población del municipio, ante relacionado a la diputación provincial y el intervento de Linares, han venido colaborando en la prestación de mencionados servicios mediante la suscripción de varios convenios de colaboración desde el año 99, 2003, 2008 y 2012, finalizado el último a 31 de diciembre del 2015. Se propone, por tanto, el convenio a partir de esa fecha lo siguiente. Los acuerdos son aprobar la encomienda de gestión de la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios y aislamientos en los municipios de Arquillo, Bailén, Castellar, Guadalimar, Ibro, Jabalquinto, Nava de San Juan, Seguinte, Vandelpuerto y Turrasco Pedro al ayuntamiento de Linares, conforme a los términos de la documentación de la obra del efecto de la corporación provincial de Jaén, que ante una acción se aprueba. Aprobar las cláusulas reguladoras de la encomienda de gestión, anexo 1, en el que erige la protección de dicho servicio. Aprobar el estudio económico, anexo 2, para la gestión de servicios de prevención de incendios elaborado por la Diputación, mediante la cual se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de resultados de servicios a través de la intervención de Linares, en virtud de la encomienda, supone una aportación de la Diputación Provincial de Jaén para el año ejercicio 2016 de 541.458,93 euros, incrementándose un 3% anual, condicionado todo ya a las preferidas prestaciones que estén consignadas en los presupuestos de la Diputación de Jaén para el ejercicio 2016, 2017, 2018 y 2019. Cuarta en la encomienda de gestión de servicios y prevención de extinción de incendios y suplementos se hace por un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019, prorrogándose tacitamente por un periodo de cuatro años a los denuncias expresas por las partes. Quinto, la diputación provincial se reserva de conformidad con artículo 15.2 de la ley de base del régimen local, la titularidad de la competencia, los elementos sustantivos y su ejercicio. Séptimo, faculta expresamente la intervención de Linares para que la gestión encomendada de los servicios de prevención de incendios en los municipios antecitados se lleve a cabo por sí con sus medios materiales y personales. Séptimo, consignar el presupuesto provincial, crédito previsto al objeto de hacer frente a la aportación de la Diputación, así como presupuestos de ejercicios futuros. Y octavo, faculta, señor alcalde, tan ampliamente en derecho sea posible para adoptar cuantas decisiones precisen el mejor desarrollo del presente acuerdo. ¿Intervenciones? Señor Blis, por Silus, tiene la palabra. En primer lugar, en base a qué parámetro o qué criterio se ha determinado que esa cuantía es suficiente, esa dotación de la Diputación es suficiente para este servicio, porque es un servicio que anteriormente ya se prestaba. Desconozco si antes había también algún tipo de encomienda o de contratos. Y, en segundo lugar, quisiera saber si la Diputación de Jaén se va a hacer cargo también de las demandas de medios y equipamientos que nos admite el Cuerpo de Bomberos, como, por ejemplo, la compra del camión forestal, que, si no me equivoco, se va a ejecutar en breve. Muchas gracias. Fue aprobada en la Diputación Provincial en lo que afecta al Ayuntamiento de Linares, a nuestro parque comarcal de bomberos, mediante dictamen de la Comisión de Infraestructura número 18, celebrada el 19 de noviembre del 2015. Mi primera pregunta, al margen de entrar o no en el fondo del asunto de si votaremos a favor o votaremos en contra, sí me gustaría pedir que quedara sobre la mesa, porque una cuestión que ya estaba en diputación aprobada desde noviembre del 2015, hasta hoy ha habido tiempo más que de sobra de llevarlo a la comisión informativa correspondiente, salvo que, por alguna razón, que justifique esa urgencia, tenga que venir aquí. En el día de hoy, y no pueda venir al próximo pleno ordinario o extraordinario, para que podamos verlo en comisión, que no sé si hasta es preceptivo o no, por la cuantía económica que ofrece. Y, en segundo lugar, porque sí me gustaría que se aclararan algunas cuestiones que no están del todo muy seguras y muy claras. Esta propuesta, yo no sé, está aquí, podemos aprovechar la ocasión de que está la vicepresidenta de la Diputación Provincial, que creo que, además, forma parte de esa comisión, no estoy segura, sabrá que esta propuesta que se nos trae, este dictamen de esa comisión fue enmendada y que, a través de esa enmienda, se aprobó que a todos los parques de actuación comarcal, en este caso hablamos de nos ceñimos al de Linares, se le incrementaría a la cuantía de 541.458 euros, con 93 céntimos de euros, se le incrementaría en el próximo ejercicio de 2016 un 3%, pero no incluye la cláusula que sí se incluye en la enmienda. O sea, que el próximo ejercicio, en 2017, se aumentaría esa misma cuantía, un 4% en el 2018, un 5% y en el 2019, un 6%. Creo que aprobar esto tal y como se trae hoy a este pleno sería perder dinero, porque de 521 que cobraríamos tal y como está, si se aprueba así, durante esta vigencia de cuatro años, en el 2017 podríamos cobrar, en lugar de 541.563.000, en el 2018, 591.000 y en el 2019, 626.000. Estamos perdiendo en definitiva, pues si no calculo, cerca de los 100.000 euros, incluso un poquito más. Por eso, pido que se retire, que se vea en comisión, que se incluya y se contemple esta enmienda o que se haga en este acto de pleno y se apruebe con estas adicciones, porque estaríamos en este caso haciendo entre comillas y permítanme el respeto un poco el panoli. Si otros ayuntamientos tienen estos porcentajes, ¿por qué el de Linares no? Señor Moya. Los años, no de hace ocho, de hace mucho tiempo incluso, de cuando usted era la concejala delegada del ramo, ¿vale? Por lo tanto, no creo que sea hacer el panoli, porque tengo que pensar entonces que si ahora hacemos el panoli, imagínese cuando fue usted concejala a delegar lo que haríamos, ¿no? Entiendo que no. Lo que viene es una enmienda, ha sido a través de un estudio que se ha hecho de todas formas. Sí me gustaría que el alcalde ahora, aprovechando que tenemos aquí a dos diputadas provinciales, una de ellas vicepresidenta de la diputación y que además ha estado mucho en este tema, que le diera la palabra ahora a la señora Parra, que va a ser la que le va a contestar a usted, señora Hidalgo, porque creo que ha estudiado muchísimo más el tema, porque ha sido un acuerdo del parque de Linares, un acuerdo de todos los parques provinciales, incluso el de Jaén, incluso el de Jaén. Al señor Brissi le tengo que decir la enmienda, el anexo que viene hoy a pleno es saber que ahora mismo el dinero que nos daba la diputación era para mantenimiento del parque, en ese mantenimiento entran todos los gastos del parque, de infraestructura y también de personal, pero la encomienda que nos traen también, que se ha hecho ahora, ha sido a través, creo, de un aumento en las partidas a través de diputación y sí es para infraestructura, ¿vale? Digamos, no para mantenimiento solo, sino para lo que haya que comprar allí de infraestructura. En este caso, saben que en el presupuesto, esta mañana ya lo hemos visto, hay un camión nuevo que necesita el parque y, bueno, esto nos va a servir también de que no solamente el camión venga con fondos propios, sino también parte va a ir para justificar ese aumento de las retribuciones dinerarias que nos va a dar la diputación, ¿vale? Entonces, lo que es un aumento de lo que hasta ahora estábamos teniendo. Y ya le digo, señor Hidalgo, yo creo que mejor, quien mejor le puede contestar es la persona que más vinculada ha estado a esto, que es la vicepresidenta de la diputación, la señora Parra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, este nuevo convenio que se planteó a los ayuntamientos que tienen parques provinciales de bomberos es igual de ventajoso para todos. Supone un incremento importante para todos los parques, la media en torno a un 20% de subida cuando completemos los cuatro años de vigencia del convenio. Y básicamente hay dos partidas, una de mantenimiento, que se calcula pues en base al número de salida, a la extensión que tiene el parque de bomberos en kilómetros cuadrados, al número de habitantes. Todos esos parámetros nos dan una cantidad y en base a ello se calculó cuál era la cantidad que se asignaba a cada uno de los parques de bomberos. Estamos hablando de Alcalá, de La Carolina, de Andújar, de Jaén, de Linares, de Úbeda y muy próximamente en el mes de junio de Martos también. En base a esa cantidad hubo un primer acuerdo donde cada año en mantenimiento se iba a incrementar un 3%, pero después vimos que una vez que cuadramos presupuesto que podíamos incrementar algo más. En 2016 iba a ser un 3, 2017 un 4, 2018 un 5, 2019 un 6. Entonces, todos los parques de bomberos estuvieron de acuerdo en esa cantidad, pero la mejora sustancial venía también porque conseguimos, tras una negociación con UNESPA, que es la aseguradora de todas las pólizas que cubren por incendios y demás, pues que esas pólizas se hiciera un convenio con la diputación de manera que lo que está la diputación cubriendo es a los municipios menores de 20.000 habitantes que los parques comarcales le prestan asistencia. Las competencias, tanto por parte de la laula, como la ley de reforma de sostenibilidad y racionalización, dice que los municipios mayores de 20 tienen competencias en materia de prevención y extinción de incendios y que los menores de 20 la competencia la tiene diputación, si bien diputación puede cobrarle tasa a esos municipios. En este caso no le estamos cobrando tasa a estos municipios, pero sí que queremos a los municipios que prestan este servicio, por eso ahora se llama encomienda de gestión, le encargamos a los ayuntamientos mayores de 20 que tienen parques, le decimos háganos usted esta encomienda y cubra a los ayuntamientos pequeños. Entonces, en base al número de pólizas se calcula esa nueva partida que no existía, que es para infraestructuras, que es para equipamiento y de ahí se cuenta el número de pólizas y eso nos da una cantidad y cada parque comarcal de bomberos, cada ayuntamiento va a tener una cantidad en base a las pólizas que cada año haya, dadas de alta y esas son, sumando esas dos cantidades, es la aportación que se hace desde la diputación a los parques de bomberos, o sea que todos se benefician de lo mismo, todos tienen esos incrementos progresivos y todos van a tener esa partida extraordinaria en infraestructuras en base al número de pólizas de cada año que estén dadas de alta. ¿Puede informarla? Yo estoy de acuerdo y agradezco las explicaciones de la señora Parra, que se las conocía efectivamente, pero mi duda es que si aprobamos tal y como viene aquí la propuesta, si no es cuestión de polemizar ni de hacer demagogia ni de hacer nada, es simplemente, pregunto al secretario, si aprobamos la propuesta tal y como se trae a esta sesión plenaria, cuyo acuerdo tercero dice aprobar el estudio técnico económico, aneso dos, que por cierto no nos han dado a otro lado ni del uno ni del dos, pero bueno, para la gestión del servicio de prevención, extinción y decenso y salvamento elaborado por la Diputación Provincial de Jaén, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de citados servicios públicos a través del Ayuntamiento de Linares, en virtud de la encomienda de gestión y del que se derivará una aportación de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2016 de 541.458,93 euros, incrementándose en un 3% anual, condicionado todo ello a que las referidas aportaciones estén consignadas en los presupuestos de la Diputación de Jaén para los ejercicios 16, 17, 18 y 19. En esta cláusula no se hace referencia a que el incremento para el ejercicio de 2017, según el convenio finalmente aprobado para todos los ayuntamientos y para todos los parques de bomberos de atención comarcal, será en el próximo ejercicio un 4, en el próximo ejercicio un 5 y en el próximo ejercicio un 6%. Únicamente lo que pido que se incluya y se contemple en esa cláusula se ha subido porque si no es que no la podemos cobrar, simplemente eso. Señor secretario. Como tal, cumple los requisitos que marca la ley de régimen jurídico procedimiento en el Instituto Común, aparte de la cuestión de competencias que ya han sido expuestas y que dice que las encomiendas tienen que acompañarlas con la aportación económica. Aquí hay una aportación económica y hay un estudio económico que acompaña a las encomiendas y creo instrucciones de que se mandara por parte de la Secretaría con la documentación completa, tanto el estudio como toda la documentación, y es un 3% anual. Claro que tiene que estar condicionada en el 2016 y el 2016 a la consideración del presupuesto. Si no hay presupuesto, lógicamente, esta encomienda se producirá un incumplimiento de una de las partes y quedaría sin efecto, al menos si lo entiendo. Que no haya, claro, que no se consigne la cantidad, claro. Está condicionada a que siempre tiene que haber una aportación económica. Señor Hidalgo. Aparte de que se oye muy mal la intervención, no me ha quedado claro. Pero si por parte del secretario se asegura que en el próximo ejercicio 2017, a pesar de que aprobemos esto, que por parte del Partido Popular no hay objeción a que se apruebe, pero es simplemente una enmienda que ya está aprobada en la Diputación Provincial, que suma a cada ejercicio esa subida porcentual, porque no la podemos contemplar en esta cláusula tercera, como ha hecho otro ayuntamiento. El ayuntamiento de Jaén firmó en diciembre el convenio y contemplaba esa subida porcentual en cada año de vigencia del convenio, al margen de que luego técnicamente la Diputación venga menos económicamente y no contemple su presupuesto otra cosa. Pero para curarnos la salud más vale dejarlo todo bien atado. Yo sé, me consta que en otro ayuntamiento se ha aprobado con esa cláusula. Señor secretario, de todas formas lo dice expresamente, el aumento anual. O sea, que no hay vuelta de hoja. Está ahí escrito. Ponerle una coletilla, si es que está escrito. ¿Ese convenio lo contempla, señor secretario? Sí, parece ser que lo que se incrementa es un 3% anual. Es un 3% anual. 3% anual. Condicionado todo ello que, lógicamente, haya dotación presupuestaria. Señora Parra, a ver si nos arroja un poco de luz. ...con la aceptación de la encomienda, porque como ya se ha adoptado acuerdo en el Pleno de la Diputación, que los incrementos serán 2016, 3%, 17, 4%, 18, 5% y 19, 6%, no hay ningún problema, porque la encomienda ya está aprobada en Diputación diciendo cuáles son los beneficiarios. Lo que quedaba era la aceptación por cada ayuntamiento. Como nosotros en Diputación lo que decimos, esta es la encomienda, no hay ningún problema. Aquí se acepta la encomienda y ya está. Sí, vamos a votar a favor, lógicamente, de esta propuesta y que votamos a favor en Diputación Provincial, pero que nos hubiera gustado asegurarlo al 100%, pero bueno, ya está. Esperemos que el 2017 se aumente al 4% y no al 3%. Gracias. Bien, voto a favor de la propuesta. ¿Anonimidad? Anonimidad. Seis. Proposición de la Alcaldía sobre reindustrialización de Linares y su comarca. No, señor secretario, prefiero que lo lea usted porque es una propuesta… Proposición de la Alcaldía por un plan de reindustrialización para Linares y su comarca. Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Linares, con arreglo de lo previsto en el artículo 97 del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, propone al pleno el siguiente acuerdo. Exposición de motivos. Ante la terrible crisis económica que padecen los países más desarrollados y que comenzó a manifestarse en España a partir del 2007, nosotros tuvimos que hacer un doble esfuerzo porque se presentaba un doble problema. Puesto que ya veníamos sufriendo otro de carácter local, que se fue evidenciando con el progresivo declive industrial no solo en nuestra ciudad, sino en todas las poblaciones de la comarca norte de la provincia y, por ende, de la comunidad andaluza, situada al torno al eje de la Nacional 4. El cierre de Santana Motor provocó un efecto dominó que afectó a las empresas auxiliares e inició un proceso de destrucción de empleo inédito hasta entonces. A la subida del paro estándar de la Nación se sumó este específico de nuestra zona comarcal, sobre la que nuestro parque empresarial ejercía una gran influencia. La activación del Plan Linares Futuro tenía como finalidad, según consta en el convenio firmado en febrero del 2011, la regeneración del tejido económico y productivo en el entorno de Linares, que implante y mantenga a futuro empresas viables por sí mismas, con capacidad de competir en su mercado, en su sector y con sus productos. Supondrá un avance del modelo productivo tradicional. Los objetivos fundamentales serán el fortalecimiento del tejido empresarial, la regeneración de empleo de calidad, desarrollo sectorial y presencia de mercados exteriores. Es manifiesto que la Junta de Andalucía incumplió estos acuerdos. Entendemos que las Administraciones públicas deben tener una vocación equilibradora y deben de ser objetivo prioritario de las mismas, tanto desde el ámbito estatal como desde el autonómico, atender con urgencia a las zonas más desprotegidas y desfavorecidas. Una tasa de paro en la actualidad es escalofriante. Una hecida política de reconversión y reindustrialización es fundamental para el desarrollo presente y futuro de una comarca en alerta roja. Tenemos constancia que desde la Junta de Andalucía se está actuando favorablemente en otro polo industrial de economía deprimida de la comunidad, pero no más necesitado que el nuestro del apoyo público contra el desmantelamiento industrial. El presente y el futuro de muchas personas con experiencia y cualificación está en el aire. Es fundamental una reactivación económica para garantizar la cohesión social. Es por ello que se impone, al ser una necesidad conjunta de toda la comarca, una urgente reactivación del Plan Linares Futuro con el riguroso seguimiento metodológico a través de una comisión mixta que controle el proceso y su evaluación. Instamos también para que sirva de complemento al Gobierno central, por parte del cual sufrimos una evidente desatención, a que se implique las actuaciones necesarias para desarrollar los diferentes proyectos que la ciudad emprenda. Se proponen los siguientes acuerdos. Uno, participación activa en la gestión de los recursos del Parque Empresarial Santana. Dicha gestión se realizará según la fórmula jurídica procedente, cesión directa al Ayuntamiento Linares o a través de un convenio con la Diputación Provincial. Dos, que se desarrolle el Plan Linares Futuro. Tres, que se haga un plan de reindustrialización como instrumento dinamizador de la economía de la comarca norte de Jaén. Este plan debe ser una prioridad absoluta de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación, ambos en colaboración. Bien. En esta cuestión, y como se anunciaba en el pleno anterior, de hecho, viene como proposición y viene como proposición de la Alcaldía porque era algo que se ofrecía, no viene como grupo político, no viene como partido socialista, precisamente para, si ustedes lo estimaban conveniente, sumarse a esta cuestión. Incluso falta uno de los puntos que quería someter a su consideración y es que pidamos una reunión con todos los portavoces en el Parlamento de nuestros respectivos grupos políticos, con los portavoces de aquí. Por eso no está incluido, porque se sometía a la consideración de ustedes y ya la determinación que se tome. He visto que ustedes también, el Partido Popular, presenta otra moción como Partido Popular, pero bueno, a mí me ha sorprendido un poco porque yo lo anuncié aquí que vendría de esta manera, precisamente, en fin, no era necesario, pero que si ustedes lo entienden así, tratamos el tema conjuntamente, aunque lo que debemos de sacar de aquí es una posición unánime. Y si, de hecho, la parte del equipo de gobierno, coincidente con las siglas que gobiernan ahora mismo en Sevilla, son los que de alguna manera proponemos esto, de alguna manera no, claramente proponemos esto y ya hemos expresado nuestro pensar y nuestro sentir con respecto a esta situación y que tenemos que reforzar nuestra reivindicación y ser unánime, pensamos que debe ser así, gobierne quien gobierne, tanto para la Junta de Andalucía en la parte que le compete, como en la parte que pueda intervenir también el gobierno central, puesto que en esta zona de la Nacional Cuarta, que siempre hubo algún tipo de incentivo, el plan de la Nacional Cuarta, que es el que había, una serie de incentivos para la zona, yo creo que no hay que demostrarlo, es evidente el proceso de deterioro industrial que ha sufrido esta zona. Y como dice esa proposición, tenemos conocimiento de que en otros puntos que también necesitan una reindustrialización, como toda España, supongo, y en Europa, de la comunidad autónoma, se está interviniendo y hay, de hecho, incentivos previstos, me refiero en concreto a la zona de Cádiz, pues que consideramos que eso es un agravio enorme para nuestra tierra, para esta zona, que es el único polo industrial del norte de la comunidad autónoma andaluza y que considero que nos han abandonado, nos han desatendido, tanto en Sevilla como en Madrid. Y lo que pido es que hagamos piña para decirles lo que haya que decirles a quienes tienen la responsabilidad o la competencia para determinar medidas que palíen esta situación y esa necesidad tan apremiante que tenemos. Y como decimos en la proposición, ya no solo el deterioro industrial, sino la pena tan enorme que supone personas con una cualificación industrial, una cualificación profesional increíble y que se pierda. Ejemplo, hay alguno por aquí. Y eso es lo que pretendemos, ni más ni menos. ¿Y qué pido? Una posición unánime. Por eso la planteo como alcaldía para que se sume todo el mundo, no como grupo político. Y por si a alguien le molesta, tenemos un tejido industrial totalmente, eso sí, desintegrado y deteriorado, pero que sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos perfectamente qué pedirle a Sevilla, donde gobiernan unos, y a Madrid, donde ahora mismo gobiernan en funciones otros. Pero que me da igual lo que ocurra en Madrid, en un futuro, les vamos a seguir diciendo lo mismo. ¿Intervenciones? El señor Elvaz, por Ciudadanos, tiene la palabra. A todos los asistentes. Desde Ciudadanos, nosotros públicamente hemos expresado nuestro apoyo a esta iniciativa y hemos tendido la mano tanto al alcalde como al equipo de gobierno. Bueno, pero sí es verdad que no hubiese gustado que en la redacción de este acuerdo lo hubiésemos consensuado entre todos los grupos políticos. Creemos, porque eso iría hacia una imagen de unanimidad, que es lo que buscamos al fin y al cabo. De esa manera, además, conseguiríamos que sería una moción, nosotros lo que pretendemos es una moción conjunta de todos los partidos políticos, porque este creemos que es un tema especialmente sensible, que ha salido legislatura tras legislatura, ha ido saliendo y creemos que ya debemos acabar ya con esta lacra de una vez por todas. Nosotros apoyamos y estamos de acuerdo con la iniciativa de gestionar el Parque de Santana. Además, nos encontramos, y ya me adelanto un poco en el Pleno, con otro, como usted decía, otra moción muy parecida, que viene, que nos puede gustar también, que viene un poco a desarrollar también el segundo punto de este acuerdo. Como creemos que esto no puede tener un tema tan sensible y tan importante que no debe tener o no queremos que tenga ningún tipo de oportunismo político, nosotros proponemos que se queden ambos temas sobre la mesa, que que se consensúe una redacción de un acuerdo entre todos y en el próximo Pleno, aunque sea extraordinario, se venga aquí y todos lo apoyemos. Yo creo que eso sería una imagen de unidad que es la que tiene que mostrar esta corporación. Aún así, reitero, nosotros estamos de acuerdo en esta iniciativa, la de gestionar el Parque de Santana. Aunque sí, es verdad que el acuerdo, si nos gustaría luego, si pudiera ser, matizar algunas cuestiones. En el Pleno ordinario, el 26 de enero, el señor alcalde manifestaba su intención de traer una propuesta de este tipo, una proposición de este tipo. Quizá tenga razón el señor de Ciudadanos, el señor portavoz, en que podría haberse consensuado, aunque yo creo que está lo fundamental. De todas formas, podemos discutir si sería buena la iniciativa que usted plantea. Yo, en cualquier caso, como grupo político, sí me gustaría hacer algunas consideraciones, estando de acuerdo, evidentemente, con el trasfondo y con los acuerdos que aparecen en esta proposición. Decir que, bueno, aquí con Linares, por parte de la Junta de Andalucía en estos cinco años, porque el próximo domingo se cumplen cinco años de la firma del Plan Linares Futuro, había un agravio importantísimo con Linares por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Cinco años de incumplimiento de la parte, si ustedes me apuran, más importante del acuerdo. Este grupo político y esta organización política, en su momento ya lo dijimos, que no nos gustaba ese plan. No nos gustaba ese plan porque daba la sensación de que había sido una excusa buscada por esta Administración, por la Junta de Andalucía, para cerrar Santana, para que quitarse Santana de en medio y para que se perdieran cerca de 1.400 empleos. Porque si bien es cierto que nos podíamos congratular de que algunos trabajadores que entraban en una situación de prejubilación solucionaban su situación y eso, desde el punto de vista de los trabajadores, podía ser positivo. Sin embargo, esos empleos no se reemplazaban de otra manera más que en una serie de compromisos que finalmente se han incumplido. Pero, es más, solo se cumplió con una serie de… o con la Junta de Andalucía no cumplió. No cumplió y, además, no ha cumplido tampoco con ese plan industrial. Es decir, señor alcalde, lo mínimo que puedo decir es que se la colaron o nos la colaron. Nos la colaron a los linarenses ese 14 de febrero de 2011. Pero es que no es el único incumplimiento. Ustedes recordarán nuestra organización política, que es una organización política que siempre ha puesto programáticamente en la calle y en aquellos sitios donde ha estado la pelea por la reindustrialización de Linares. Pero recuérdese también cómo va a hacer también dentro de una semana, dos años, que se presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, que presentó Izquierda Unida, una proposición no de ley en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que fue aprobada finalmente en el Parlamento por todos los grupos políticos, relativa a la aprobación de un plan de reindustrialización para la comarca de Linares, la Carolina, Belén y Andújar, que no voy a leer para no cansarles, pero se voy a leer el acuerdo o la proposición no de ley, porque son tres líneas, que decía el Parlamento de Andalucía, y esto lo acordaron los tres grupos políticos entonces existentes en el Parlamento, porque era del 12 de marzo del 14, el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a la elaboración, aprobación y ejecución de un plan de reindustrialización para la comarca de Linares, la Carolina, Belén y Andújar, que dé respuesta al panorama de asolador de desempleo y exclusión social de esta comarca jiennense. Dos años después, el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni entonces ni el de ahora, han dado cumplimiento tampoco a este acuerdo. Yo creo que, si le doy la razón, en que desde luego, independientemente de lo que cada grupo político estime que puede hacer, debemos ir a una, que los cinco grupos políticos de este ayuntamiento tenemos que dar en este tema una sensación, una unidad, ir unidos frente a las administraciones, también desde luego el Gobierno central, por supuesto, para que realmente haya un plan industrial, porque es cuestión de voluntad política, porque hay fondos, porque hay fondos también europeos para la reindustrialización, porque efectivamente se está a otras zonas, como si aquí se le está beneficiando y es una total injusticia que una ciudad como Linares y una comarca como esta, que ha sido referente industrial en Andalucía y, si me apuran, casi en España, esté en la situación industrial que esté. En cualquier caso, nosotros estamos de acuerdo con la proposición, con la independencia de que pudiera consensuar otro texto. Yo creo que lo fundamental está, yo creo que también hacer un poco de historia y ver cuál ha sido la situación, pero que lo fundamental más allá del texto es que estamos de acuerdo en los acuerdos principales. También le pediría al Partido Popular, no me atrevo a pedirles que retiren su moción, sino que de alguna manera se debata ahora o que se sume a esta proposición, porque no creo que tenga sentido debatir dos veces lo mismo y porque creo que estamos de acuerdo efectivamente en que con la independencia de que nos gustase más o nos gustase menos en su momento el plan Linares futuro, hay que luchar por que se cumpla, porque es una justicia para Linares y porque además es vergonzoso que una Administración no cumpla algo que afirma. Eso también es una cuestión que hay que decir. Y, por tanto, reivindicar también, como ya hemos dicho, la unidad de este Pleno en torno a este asunto tan importante. Muchas gracias. En esta propuesta no iba a haber intervenciones. Yo creo que es algo tan elemental lo que aquí se propone. No creo que tenga tintes políticos. Que se pueden matizar cosas, siempre se pueden matizar cosas. Que aquí se recogen los grandes acuerdos necesarios. Yo es que creo que es evidente. Yo pensaba que no iba a hacer falta ninguna intervención ni ningún matiz. Yo creo que si perdemos, porque cada grupo se guarde un poco lo que quiera pensar por tener una idea común, que sea más fácil de defender de forma institucional, eso se llama lealtad institucional, creo que le dicen. Pues creo que sería muy provechoso para Linares que eso hubiera sido así. Veo que no, que hay que poner una coma y cambiar aquí una tilde. Así que, pues nada, si al final sale que haya que volverlo a debatir, pues se volverá a debatir. No obstante, a mí lo que sí me gustaría preguntarle es que con sinceridad me conteste si todas estas cosas que hacemos, que existan a la Junta de Andalucía, que llevamos cinco años, que sea una moción, que sea una iniciativa, ¿cómo se llama? No de ley. ¿Eso vale para algo, señor alcalde? ¿Vale para algo? O lo leen y dicen estos son otros de los de Linares, a la basura. Eso me gustaría que lo contestara aquí con sinceridad. Y también me gustaría a mí que si eso es así, si usted tiene la certeza de que hacen así y va a la basura, pues a lo mejor nos tenemos que plantar allí. Y a lo mejor con esta moción que nos trae, vamos, moción. No, si es que no es ni una moción, si es que es una cosa, un acuerdo de la alcaldía, no es una moción. Las mociones son de los grupos. ¿Pero? Es una propuesta para un acuerdo para tomarlo aquí y que ya no es. Eso es. No es de la alcaldía, por eso no viene como PSOE. Es para que sea PP, PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y CILU. Eso es. Es para que sea, para que, es para eso. Si por eso no viene como moción. Vale. Por eso viene y por eso lo anunciaba el pleno anterior. Y que no tiene más vueltas de hoja, ¿eh? De verdad que es que si queremos le damos las vueltas que queramos, pero no tiene más. Es que hay que plantarse allí. Bueno, le dejo que termine usted. Para terminar, lo único que si de verdad eso es así y acaba la moción, como la iniciativa no de ley, como no sé qué, no sé cuánto es la basura, pues que habrá que tomar medidas. Y que yo, por lo menos, conmigo cuente. Y yo espero que con el resto de los grupos igual. A lo que haga falta. A lo que haya que hacer. Pero lo tendrán que decir, creo, desde el equipo de gobierno. Tendrán que guiar un poco. Tendrán que ver porque son los que están en contacto con las administraciones superiores. Y digo la Junta de Andalucía porque desconozco por qué es lo que estamos aquí hablando siempre, por qué estos acuerdos le competen a ella. Pero habrá que hablar también con el Ministerio de Fomento, lo del Puerto Seco, que le hablaba hace un par de plenos o tres, ¿no? Y habrá que hablar con la Agencia de Puertos. Así que, por favor, que se pronuncie si van a la basura o no. Las personas que nos acompañan esta tarde en el Pleno Municipal. Bueno, efectivamente, el señor alcalde en el Pleno pasado dijo que iba a traer una propuesta vinculada a la reindustrialización de la Nacional Cuarta. Y esta portavoz también le dijo en la página 8 del acta del Pleno anterior, esta portavoz también le dijo lo siguiente, o dijo a este Pleno lo siguiente. Podremos presentar para el próximo Pleno una moción vinculada a una de las enmiendas que el Grupo Popular presentó en los presupuestos de la Junta de Andalucía y que el Partido Socialista votó en contra para exigir la reindustrialización del denominado Plan Linares Futuro. Está recogido aquí también, se dijo, y entonces, en cumplimiento de la palabra dada, ¿verdad?, pues este grupo trae esa moción que ya había anunciado con anterioridad. Una vez aclarado esto, pues esta portavoz y este grupo no tiene ningún inconveniente en haber hecho esta propuesta de forma conjunta. Pero lo que ocurre es que usted como alcalde no nos ha llamado para trabajar esta propuesta de forma conjunta. No hubiera habido ningún problema. Por lo que yo no tengo ningún inconveniente en leer también la moción del Partido Popular, adjuntarla a la propuesta, hacer un híbrido de los acuerdos, porque básicamente usted basa la reindustrialización de la Nacional Cuarta y la propuesta del Partido Popular está vinculada al Plan Linares Futuro con sus trabajadores. No, pues entonces, debatimos su propuesta. Termine, yo intervengo, ¿no? Es que le estoy dejando intervenir. Diga usted lo que tenga que decir. Pues básicamente lo que se ha dicho ya aquí. Hace cinco años, cinco años, que vinieron tres consejeros y los dos representantes mayoritarios de los sindicatos a Linares, el día de los enamorados, a ponernos una alianza de compromisos que después no han cumplido. Y fíjese qué día tan señalado. Y entonces, cada uno traía un proyecto, como decía el portavoz de Izquierda Unida. Posiblemente los sindicatos querían resolver una situación de penuria y de sufrimiento que estaban pasando no en los últimos meses, sino durante años, porque quién no conocía la situación de vecinos de nuestra ciudad, que llevaban durante muchos meses sufriendo una incertidumbre laboral, eres tras eres, descontrol total. Y entonces, los sindicatos en sus obligaciones, pues hicieron sus propuestas. También viajaron mucho al Parlamento, se juntaron con todos los portavoces, tal y como estamos planteando en este momento. Y la buena voluntad fue por parte de todo el mundo. Hicimos proposiciones no de ley, que sí sirven para instar al Gobierno, señor Brí, sí sirven. Cuando un Gobierno a veces deja apalancado algo es porque a lo mejor no es el momento, pero nunca lo olvida. Por lo menos un Gobierno responsable, a lo mejor no es el momento de abordarlo en ese instante o en ese año o en ese presupuesto, pero no le quepa duda que no cae en saco roto y que siempre hay… Para eso estamos también la oposición, ¿verdad? Aunque a veces nos toque el papel de los malos, pues para eso también estamos la oposición, para recordar cómo es el caso de la moción del Partido Popular de instar al Gobierno de la Junta a que cumpla con esa alianza que firmó en esta ciudad el 14 de febrero del año 2011. Bueno, pues como les decía, efectivamente vinieron tres consejeros, los representantes sindicales y cada uno venía a resolver una situación. Los consejeros también querían resolver una situación que ya venía arrastrándose en Linares y es de pérdidas cuantiosas vinculadas a la empresa Santana de Linares. Ahora sabemos muchas más cosas de las que sabíamos entonces. Santana, con su problemática tan amplia, que no vamos a analizar aquí, hizo primero un plan de externalización, después un plan de diversificación. Lo cierto y verdad es que arrojaba pérdidas millonarias año tras año, creo que menos el 2009, todos los años arrojaron muchas pérdidas y a eso también había que darle una solución. Y entiendo con la mejor de las voluntades, porque así me lo hicieron saber distintos consejeros a lo largo de los siete años que he tenido la oportunidad de defender tanto el plan de reindustrialización como el de las personas, de los trabajadores vinculados a esta empresa. Entiendo que con toda la buena voluntad del mundo los consejeros se expresaban, tal y como las circunstancias iban de ir miento. En definitiva, lo cierto y verdad es que después de cinco años nos encontramos con la situación de que las coberturas sociolaborales de algunos de los trabajadores no se han cumplido y lo que algo que clama al cielo es el plan de reindustrialización que podía dar viabilidad a la inserción laboral, no solo de la alta cualificación de los profesionales que han trabajado siempre en Santana, sino de un futuro esperanzador, como así se llamaba el plan de nuestros jóvenes en la actualidad. Coincidiendo en los planteamientos de su propuesta, que no está consensuada, en esto nos sumamos a la petición que hacía Ciudadanos, que hubiera sido mucho más elegante que usted no hubiera citado, aunque hubiera sido de forma informal una tarde o una mañana y lo hubiéramos consensuado. Nosotros vamos a votar a favor de su propuesta. Pero no renunciamos a debatir la moción del Partido Popular porque entendemos que hay que hablar de estas cosas que se les prometen a Linares, que le afectan a tanta gente, que por las que esta ciudad está todavía sufriendo consecuencias de aquellos acuerdos que no se han cumplido y no renunciamos al debate de Linares Futuro porque entiendo que merece la pena que aquí nos expresemos con total y absoluta libertad y con generosidad sobre lo que todos y cada uno hicieron en su momento y cómo lo han desarrollado. Para resumir, con toda la buena voluntad del mundo, que todo el mundo le quiso poner al plan y a la firma la rúbrica por parte de la Junta de Andalucía y los sindicatos, en la que el propio consejero decía que el ayuntamiento también era protagonista, que también era conocedor de los acuerdos y que lo ratificaba, lo cierto y verdad es que en definitiva le dieron jaque mate a Linares. Jaque mate, y fíjese, esta ciudad que se extrapola a todo el mundo por tres cosas, tres cosas importantes, los toros porque murió aquí un ilustre, el ajedrez que nos quieren dar jaque mate, por cierto aprovecho para rendirle un reconocimiento a Rentero, que hace poco murió y después en un ruego se lo haré así saber al alcalde también, y por Santana. Eran las tres cosas por las que nos conocían en todo el mundo, Santana ya no está, Santana se le han cargado un montón de cosas, entre ellas, bueno, como ya están los tribunales, espero que no me tomen a mal esto, se están investigando que posiblemente Santana en el año 2001 fue el epicentro de la trama vinculada a los ERE y entonces pues de aquellos lodos son, ¿no? Pues yo tengo aquí la documentación que lo dice, ¿no? Y entonces pues todo esto tendríamos que hacer una reflexión, apostar, ir juntos, donde haya que ir, donde haya que ir, votaremos que sí a su propuesta y pedimos que se debata después la nuestra del Partido Popular. Es que me he quedado pasmado, vamos a ver una cosa, ¿a ustedes les parece que obviemos toda la introducción de la moción y nos quedemos con los dos acuerdos? Desarrollo Linares Futuro y no marean más la perdí, que lo que estoy diciendo, porque es verdad que lo han tirado a la basura hasta ahora todo, por cierto, ¿ustedes se acuerdan quién firmó ese plan? Entonces, ¿qué habláis del ayuntamiento? Si el ayuntamiento no tiene competencia en esa materia y lo hicieron con los trabajadores, fue los trabajadores quien firmaron eso con la institución andaluza. ¿Qué le dais más vueltas a lo que no las tiene? ¿A qué juntarnos más de nuevo si lo que tenemos y donde todo reside, donde todo se sintetiza es que desarrollen ese plan que está a medias? Hicieron una parte con los trabajadores y luego la otra parte de proyección de futuro es la que no está, está prácticamente sin tocar un 5% si acaso. Y si nos engañaron, nos engañaron a todo el mundo, incluidos los trabajadores. Bueno, vale, por eso lo que no podemos es darle más vueltas. Lo que tenemos que hacer es que lo importante de esta cuerda es que vayamos allí y que juntemos a todos los portavoces de nuestro partido y que les digamos esto directamente a la cara y no más redacciones de emociones. Si por eso no lo he hecho yo como PSOE, si no se trata de poner mi emoción, miren ustedes, hubo hace dos o tres años, hubo una serie de emociones que votaban unos abstenían, otros votaban a favor y otros en contra y que no se trata de eso, que no queremos llevar eso a ese punto. Y al final marearon la perdiz y toda la basura. Por favor, por favor, no interrumpan el tema. Vamos a ver una cosa. No, pero si es que, vamos a ver, si les parece, dejamos los acuerdos. Pero esto no hay que darle más vueltas. ¿Cómo vamos a hacer ahora otra? A ver si nos ponemos de acuerdo en la frase, en la palabrilla. No es más que una. Esto no puede ser así, no puede seguir así. Queremos tener parte activa en ese parque que no nos deja ni asomar la nariz. Porque no hay ningún tipo de comunicación ni nos dan participación y nos impiden que nos enteremos de lo que ahí está pasando. Que por eso es por lo que se pide cuál es la situación de venta de los espacios de Santana y todas esas cuestiones que nos tienen que informar, que están obligados a informarles. Y se lo tenemos que decir allí en su cara porque nos tiran los papeles. Y es verdad. Y a todos los que nos representan somos los que estamos aquí, que somos los que tenemos de la cara, los que nos escuece esto. Y de allí los portavoces, con nuestros portavoces. Esos que salen en la televisión cada uno hablando por su grupo, que los otros son muy malos y ellos son muy buenos. Todos. Y todas. Y hablar con ellos. Y plantear esto. Y si hay que argumentar otras cuestiones o tomar otras iniciativas, tomarlas también. Si no, se nos va a caer nada. Si ya es lo que no hayamos hecho. Y ya está. Eso es lo único que se pide. Pero no es que yo es que no lo haya preguntado. Si yo llevo hablando esto con ustedes y saben que lo hemos hecho en alguna reunión de portavoces, después de algún pleno, aquí abajo incluso. Oye, que vamos a hacer esto, que tenemos... Pero si es que eso es lo importante, no le deis ahora que si... Bueno, que salga la noción mía, que no, que mi grupo, que lo que yo dije, que lo que ellos dijeron, que... Que da igual, que borrón. A todo lo que no ha sido efectivo y operatividad. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Pues muy simple. Dar la castaña a todo lo que podamos y donde tenemos que hacerlo. Y si yo se lo increpo a la presidenta de la Junta, que es de mi partido, lo único que pido es que todo el mundo, al viceconsejero, al consejero de Presidencia y al consejero de Innovación, que lleva estas cosas, y al competente, pues lo único que pido es lo mismo, que hagan lo mismo los demás con sus grupos políticos. Y lo hacemos allí juntos, todos, en comparsa. Y si luego hay que hacer lo que haya que hacer, que se hace, que ya se hemos estado cerrados allí un mes para conseguir el primer acuerdo, que no fue fácil, las cuestiones que había planteadas en ese convenio. Y ya está, es lo único que se pide. Y que tenemos que tener no solamente la valentía y el coraje, sino que poner todo el arrojo y toda la voluntad, porque nuestro futuro depende de estas cuestiones, que las tenemos que pelear nosotros, que nadie lo va a pelear por nosotros, y además no nos van a decir nada más que fantasmadas, que es lo que yo escucho, de los míos y de los demás. Fantasmadas y justificaciones y teorizaciones. Y ya está, y buenas palabricas. Y no, se trata de eso. Queremos realidades y queremos tomar parte activa allí. No es que no hay más historia. Que quien quiera darle igual, oye, que vamos, lo llevan otra vez a comisión, que hacemos otro papel de estos que no, sin introducción, dos acuerdos claros, o tres, si sabemos todos los que queremos. Pidámosle, yo lo único que les pido, que por eso no he puesto ese acuerdo ahí, es, si ustedes están dispuestos a decirle a sus portavoces en el Parlamento de Andalucía, y por supuesto cuando tengamos referencia de aquí en decírselo en Madrid, pues pedir medidas que palíen esta situación y medidas que favorezcan la reindustrialización. Ya está, ni más, ni menos. Eso cumplís con nuestra obligación, entiendo yo. En fin, ustedes dirán, yo propongo una propuesta concreta, ¿eh? Eliminemos las mociones, fuera los papeles, dos acuerdos, un acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en un acuerdo, y lo demás, pues quitamos la reta y la, para que nadie se ofenda, la introducción, que no me parece bien este texto, que no. Vamos a lo que vamos. Vamos a quitar la literatura y vamos a ser pragmáticos. Bueno, es lo que pienso y eso es lo que propongo. Y ya no nos juntamos más nada más que para quedar el día a la fecha que nos den los portavoces suyos y que tienen que ponerse de acuerdo a ellos allí, entre ellos. Y de ahí, pero a eso sí necesito su apoyo, para mandar un escrito, que ese sí se lo enviaré a ustedes. Entonces, oye, ¿os parece bien la redacción de esto? Pidiéndoles una cita conjunta de todos ellos. Y luego cada uno, a sus portavoces, cada grupo también se dirige, diciéndoles, oye, vais a recibir esto, poneros de acuerdo, los portavoces, que ellos se reunirán, su junta de portavoces. Oye, que nos piden una reunión a la junta de portavoces del Parlamento, aquellos de Linares. ¿Quiénes los de Linares? ¿El ayuntamiento? ¿El alcalde ese que no se calla? ¿Qué? ¿No sé qué? No, todo. Ya está, nada más, ni menos. Ni más ni menos. Eso es lo que queremos. Y si queréis le damos más vueltas, lo decimos con miel o lo decimos con azúcar. Pero que no hay más vueltas y ustedes dirán lo que hacemos. Yo lo pienso hacer de todas maneras. Les puedo asegurar que yo voy a seguir increpando a quien tenga que increpar. Porque esto no es sostenible. Y si hay que perder la forma, se pierden la forma. Porque aquí hay gente que está perdiendo la vida, no puede darle de comer a su hijo mañana, ni no sé cuándo, ni no sé cuándo. ¿Me explico? Así es que si queréis seguimos redactando mociones y lo que yo dije y mi partido y mi moción y mi no sé qué. No, por eso yo no la he traído así, la he traído para eso. Y miren ustedes, la retiro. Un acuerdo. Y vamos a Sevilla. Todo. Ni más ni menos. Y ahora digan ustedes lo que piensan. Lo que hemos propuesto, la intención nuestra, era intentar limar un poquito, no asperezas, sino no volver a debatir dos veces prácticamente la misma cuestión. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de los acuerdos. Es más, si hay que ir a Sevilla, como usted dice, a dar la castaña, nosotros somos los primeros que irán con usted a dar la castaña a Sevilla. Eso se lo podemos asegurar. Simplemente nuestra iniciativa era encaminada a esa vía para no volver a debatir otra vez lo mismo en el mismo pleno. Se puede haber hecho dos cosas. O sea, irse de aquí con una propuesta de la alcaldía aprobada y una moción aprobada diciendo lo mismo, o se podría haber hecho la cosa de otra manera, que sería haber hecho una declaración conjunta, una moción conjunta, más institucional, firmada por todos y aprobada por todos. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de los acuerdos. Del último punto que ustedes quieren incluir, también estamos a favor. Y cuénteme a nosotros. Bien, le contesto para que no se me olvide. Vamos a ver, si lo que tenemos es una posición conjunta y estamos todos de acuerdo, ¿a qué vamos a redactar otro papel? Pregunto. Señor Alba, si es que, por eso digo, que no le demos más vueltas, que ya lo que tenemos es que pedir lo que tenemos que pedir allí y que no hagamos otro papel. Por eso le he dicho, venga, que lo mío no valga. Vamos, lo de aquí, de esta parte, que no valga. Y ya está. Lo que tenemos que hacer es ser pragmáticos y ya tomar decisiones y hacer lo que haya que hacer. Y lo de menos es, si nos ponemos de acuerdo en un texto, y ya le digo, es que no hay que limar asperezas en la redacción de las cosas cuando el fondo, cuando en este caso los acuerdos son los que todos queremos. Pues vamos a trabajarlo, que lo hagamos, pero vamos a hacerlo. No lo digamos más, no lo escribamos más. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Digo yo. Señora Isaac, tiene la palabra. Gracias. Siempre se lo ruego, tranquilices usted. Por favor, es que habla usted con una vehemencia y de una manera que... Por favor, tranquilices usted. Vamos a ver si... Le da usted susto. Vamos, vamos... Se asusta usted. ¿De dónde viene? ¿Del Parlamento aquel y del otro dónde va? ¿Se va a asustar usted de la vehemencia? ¿De alguien que cree en su tierra y lo que dice? Señor alcalde, estoy en el uso de la palabra. Por favor. Y ahora mismo se lo voy a dar, pero mire usted, mire usted. Usted lleva las cosas. Usted lo mismo que mete ahora a Renteros, el ajedrez y a Manolete en una cosa que no tiene nada que ver. ¿Qué tendrá que ver? Mire usted, cada uno es como somos. Verá usted, no somos todos tan educados y corteses como usted hablando. Somos cada uno... Gracias. ...como somos. Si es que tiene usted la palabra... Es lo que pretendo. ...y no me diga que yo me tranquilice porque no me puedo tranquilizar conforme está mi pueblo. Pretendo que digan, por muy mal que esté nuestro pueblo, con la educación se resuelven muchos problemas, señor alcalde. Como no hay ningún problema en aceptar los acuerdos de la propuesta del alcalde, le ruego, a ser posible, que me permita usted leer la moción del Partido Popular, después se retira, hacemos los acuerdos, que entre los cinco grupos, digamos, y no hay ningún problema. ¿Le parece a usted bien? Yo ya me que me pregunta... Mire usted, usted es que tiene que leer su libro. Si usted es que no tenía que haber traído esa moción porque viene lo que viene y lo tenemos hablado, pero usted tiene que quedarse por encima. El Partido Popular trae su moción y aquí lo que tenemos ya es el acuerdo. Porque el Partido Popular... Y estamos de acuerdo a qué va a relamerse usted ahora y a calentarnos el tarro con su visión educada aquí. Si lo que queremos es lo que queremos. Señor alcalde, vuelve usted a faltarme el respeto. Lea usted lo que quiera. Venga. Vuelve a usted a faltar el respeto a esta portavoz. Lo primero, nosotros anunciamos en el pleno pasado que íbamos a presentar la moción vinculada al Plan Linares Futuro porque era una de nuestras enmiendas que se había presentado a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y ahí está en el diario de sesión escrito, en el acta. ¿Y por qué se pone usted tan nervioso y por qué empieza a faltarnos el respeto a las personas cuando no hemos hecho nada para que usted no falte el respeto? Y ahora sí, sí, me gustaría leer la moción. Sí, pero cuando lleguemos a esa moción, es que todavía no hemos llegado. Tendremos que votar esta primero. Hombre, por respeto al orden del día, ya que hablamos de respeto. Pues entonces, mire usted, señor alcalde, en aras del consenso… Pero es usted que votamos lo que acabamos de presentar, que es que no hemos salido del punto. Déjeme hablar, por favor, déjeme hablar. Pero si me acabas de preguntar. En aras del consenso, el Partido Popular retira su moción. Educadamente. Bien. Estupendo. Muy bien. Voto a favor de la proposición de los acuerdos. La intervención anterior ha sido, no es porque pretendiésemos en ningún caso modificar la exposición de motivos ni nada de eso, sino hacer un poco de historia e incluso ver que hasta hay más elementos, no solo la cuestión del plan de linares del futuro, sino que hay un acuerdo incluso del Parlamento exigiendo un plan de otras para linares, que eso se recuerde, que lo recuerden los ciudadanos, y que además es un elemento más de presión que podemos utilizar para exigir el cumplimiento con linares. Por lo demás, estamos de acuerdo con los acuerdos, podemos hacer una redacción de lo más sencillo, es decir, que se cumpla con linares del futuro, que se cumpla con que linares tenga un plan industrial y que nos vamos los portavoces a Sevilla y nosotros, nuestro grupo político está totalmente de acuerdo con eso. Nos dejamos de literatura, ponemos los acuerdos y nos vamos a Sevilla. Correcto. Eso es lo que estábamos diciendo. Eso. Ya está. ¿Les parece bien? ¿Votamos eso? ¿Les parece bien? Pero, ¿quiere usted leer los acuerdos? Señor secretario, dé de nuevo lectura a los acuerdos. Bueno, los acuerdos son participación activa en la gestión de los recursos del Parque Empresarial Santana. Un poco más fuerte, señor secretario. Acérquese al micrófono, por favor, que se oiga bien. Participación activa en la gestión de los recursos del Parque Empresarial Santana. Dicha gestión se realizaría según fórmula jurídica procedente. Cesión directa al Ayuntamiento de Linares o a través de un convenio con la Diputación Provincial. Dos, que se desarrolle el plan Linares Futuro. Tres, que se haga un plan de reindustrialización como instrumento de dinamización de la economía de la comarca norte de Jaén. Y el último es tener una reunión con los portavoces de todos los grupos en el Parlamento. ¿Les parece correcto? El punto tres es que se cumpla el acuerdo de que... Porque ya está aprobado. Sé que ya está aprobado. Claro, sí. Pero no se ha cumplido. Es decir, que se cumpla con el acuerdo de la Junta de Andalucía. Está claro. Sí, sí, sí. Además es que hay tres PNL de antaño. O sea, es que esto ya llueve sobremojado en el sentido de que... Pero por eso digo que estos son los acuerdos, que no tenemos que darle más vueltas a las cuestiones. En fin, que yo... Que se haga un plan, ¿no? Que se cumpla. Que se cumpla, ¿no? Que se cumpla. Claro. Que se cumpla el plan de reindustrialización. Que se cumpla. Que se materialice el plan. ¿El grupo? Me he enterado. Perdón. Que se cumpla un plan de reindustrialización como instrumento de eliminación de la economía de la comarca norte de España. Sí, sí, lo de menos que se cumpla. Y luego que se lleva a cabo una reunión con los diversos grupos parlamentarios en el Parlamento. Así mismo. Si de verdad que eso no es lo importante en la redacción de las cosas. Que lo importante es que nos traslademos allí. No debemos trasladar a un folio. Que nos traslademos allí y les digamos en la cara lo que hay que decirles. Ni más ni menos. Porque los papeles no los tiran a la basura, como decía Javier. Venga, pues tenemos que seguir haciendo porque es nuestra obligación. Y yo no es que me ponga nervioso, señora Isaac. Y si me pongo nervioso, no es nervioso, es dolido por toda esta situación. Por esos cinco años que se cumplen la semana que viene o ya se ha cumplido. No sé, ¿hoy qué día es? El domingo. El domingo se cumple. Entonces, pues por eso. Y entonces, lo que... No, pero si no es que tenga la culpa o no. Pero usted se empeña en la literatura y en no sé qué y en dejar su oposición de su grupo. Cuando los demás hemos abandonado eso, pues hace mucho tiempo. Y mire usted lo que estamos diciendo. Si lo que le estamos diciendo es que tenemos que ir todos en el mismo tren. Y usted, no, mi moción, mi moción, es lo que le digo. No se trata de nuestro libro. Se trata del texto conjunto de una ciudad. Que es el que tenemos que defender. Por eso yo no he querido traerla como PSOE. Sencillamente. Entonces, no concibo que le demos más vuelta a una cosa que tenemos clara y que todos hemos manifestado aquí, en fondo. Y el acuerdo de los acuerdos, o estar más o menos en coherencia o en pensamiento en línea con lo que aquí se dice, porque no es del PSOE ni del alcalde, es lo que es. Y ya está. Que aunque venga de aquí, que no lo vean que es que yo lo digo yo. Es que lo digamos todos. Y por eso viene de esa manera nada egocéntrica, sino de una manera abierta para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo solo, yo puedo ir solo. Ya de hecho, ya digo lo que tengo que decir, donde tengo que decirlo. Pero que sea una posición unánime. Y si nos siguen tirando los papeles a la basura o nos cruzan la cara, cuando los tengamos cara a cara, futuro, pues mire usted, ya entonces sí me voy a poner más nervioso. Y ya voy a proponer cosas más belicosas, por decirlo de alguna manera. Pero es que no, de verdad. Y no te pretendo perderle respeto, ni faltarle respeto. Ahora, que cada uno somos como somos. Hay gente que hace de una manera y hay gente que hace de otra. Sus cosas buenas tendrán una actitud y otra, seguro. Y malas. Por lo demás. La exposición de motivos se queda tal cual, ¿no? La exposición, si les parece, se retira y tomamos los acuerdos y ya está. Para llevar algo que tenga... Ah, la dejamos. Bueno, claro. Estupendo, estupendo. No, por mí muy bien, ya está. Venga, ya está, sí. Voto a favor de lo que hemos dicho, que ya no sé muy bien qué es lo que hemos dicho. Que no me quiero repetir más, de verdad que es que ya no... Muchas gracias. Vamos para adelante todos, que es lo que necesitamos. Muchas gracias a todos los grupos. Somos todos conscientes que todas las administraciones, a todos los niveles, tanto nacional como regional y local, muchísimos ayuntamientos, han ido poco a poco, año tras año, desde el año 2013 al 2015, dando paso, en unos casos, en un ayuntamiento más acelerado y en otro más pasito a pasito, en aras de lograr esa mayor transparencia de las administraciones públicas. Con esa única intención y partiendo, en primer lugar, del reconocimiento de que por parte de este ayuntamiento también se ha dado, ¿por qué no? Hay que reconocerlo cuando se hace alguna cosa, hay que reconocerla. Se ha dado algún pequeño paso en ese sentido, pero creemos que pequeñito y que podemos dar con esta… aprobando la moción que se trae hoy aquí, un paso de gigante. Y, en segundo lugar, vaya también por delante, antes de darle lectura a la moción, el reconocimiento a todos los trabajadores de este ayuntamiento que prestan servicios en esas áreas de las que ahora voy a hablar. En absoluto, se trata de usurparle o controlar el trabajo y la labor de los funcionarios, sino todo lo contrario. Que quede claro el reconocimiento a su trabajo y a su labor, en especial a la jefatura del departamento de servicios. La gestión indirecta o contrato de prestación de servicios son exactamente siete. En primer caso, la gestión del ciclo integral del agua. Se realiza a través de una empresa de economía mixta denominada Empresa Municipal de Agua Linares S.A. Linaqua. Constituida el efecto en la que participa el ayuntamiento con un 51% de su capital social y Acualia Gestión Integral S.A. El inicio de su actividad es del año 2007 y está prevista su duración hasta el año 2032. La gestión del servicio público de transporte urbano que se realiza por la Sociedad de Transporte Urbano de Linares S.L. Mediante concesión del año 2005 y con una duración de 20 años. El servicio de recogida y tratamiento de residuos domiciliarios. Este servicio se ha encomendado al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbano Guadiel y se presta por la Sociedad de Economía Mixta Residuos Sólidos Urbano Jaén S.A. Resur. Participada por la Diputación Provincial de Jaén y Urbaser S.A. El servicio de limpieza viaria de centros públicos, escolares y otros de naturaleza análoga. Dicho servicio se gestiona mediante un contrato mixto de concesión del servicio público de limpieza viaria con la empresa Urbaser S.A. El contrato se formalizó el 1 de junio del 2013 por un pacto de duración de 15 años. El servicio de escuelas infantiles municipales que se gestiona mediante un contrato de gestión de escuelas infantiles municipales en Arrayanes, La Paz y Estación de Almería, adjudicada la empresa Sociedad Cooperativa Andaluza Jándalo mediante contrato formalizado en fecha 15 de febrero del 2011 con duración de dos años prorrogables por periodo de dos años hasta un máximo de 10. El servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de Linares, La Grúa, dicho servicio se gestiona mediante un contrato de prestación de servicios formalizado en fecha 2013 con la empresa AUSA, aparcamiento urbano de Sevilla, por un periodo de cuatro años y prorrogable por otros cuatro meses. Y, por último, el cementerio. En 2004, el cementerio Parque Linares S.A. se hizo con la encomienda de este servicio municipal. El Ayuntamiento de Linares cuenta con una participación del 50% en dicho servicio. Lo que planteamos a este pleno es que se proceda a la aprobación, como dice en el acuerdo, instar al equipo de gobierno y al resto de las fuerzas políticas con representación en este ayuntamiento para aprobar la creación de una comisión informativa sobre transparencia, legalización y control de esas empresas concesionarias de servicios que son municipales. Una comisión que a la vez sea capaz de adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar cada uno de sus servicios en la medida en que sea posible. De hacer los reajustes económicos que sean necesarios. En definitiva, de prestar al ciudadano el mejor servicio posible y el mejor precio posible. Garantizar también que esas empresas concesionarias prestan año tras año el servicio, según lo estipulado en el respectivo pliego de condiciones. No se pretende con ello que por parte del Partido Popular se traiga aquí una especie de servicio de investigación o espionaje de los servicios municipales que están encomendados a otras empresas. Porque efectivamente hay también una forma de, a través de los consejos de administración de las distintas empresas, se puede fiscalizar y controlar en cierta medida, a través de la Comisión de Infraestructura Urbana y Servicios también en cierto modo se hacen este tipo de actividades. Pero, por ejemplo, en esa comisión informativa, que se trata en temas de servicios municipales encomendados a empresas privadas, normalmente se ven asuntos relacionados con obras directamente. Se planifican los servicios, se planifican las obras, las pavimentaciones de las distintas calles. O sea, un poco una comisión más genérica. Pretendemos que se crea una comisión informativa de la que puedan formar parte no solo las fuerzas políticas, sino incluso colectivos y asociaciones, técnicos, expertos en cada materia, que se traslade ese acuerdo a la Comisión de Gobernación y Régimen Interior, que entendemos que es la competente para determinar sus funciones esenciales, el régimen de sesiones ordinarias y extraordinarias. Y, en definitiva, porque creemos que el ciudadano tiene, ¿por qué no?, derecho a saber en qué se gasta su impuesto y en qué se invierte y cuáles son los servicios que se presta por el propio ayuntamiento y cuáles son los servicios que se prestan a través de empresas y qué empresas son y qué presupuesto tiene y qué personal tiene. Y creemos que a través de esa comisión dedicada única y exclusivamente a eso lograríamos ese objetivo, de mantener al ciudadano lo más informado posible y de la forma más transparente posible. Muchas gracias. ¿Qué es lo importante del pleno? Era lo que acabamos de hablar. Respecto a esta propuesta del Partido Popular, es una propuesta que suena muy bien, que es vistosa porque todos en nuestros programas nos llenamos la boca hablando de transparencia, de lo importante que es que las prácticas de buen gobierno sean claras y que a la ciudadanía se le dé la oportunidad de conocer al detalle todo lo que se produce aquí dentro del ayuntamiento. Pero, de nuevo, yo desde que estoy aquí en el mundillo este vuestro de la política me he dado cuenta de que seguimos siendo absolutamente inoperantes. Porque yo le voy a decir algunas cosas. Lo primero que me encuentro, las comisiones informativas, dice usted desde el Partido Popular, es absolutamente necesario poner en marcha un órgano administrativo encargado única y exclusivamente de velar por el buen funcionamiento de servicios públicos. Las comisiones informativas, como la que usted propone, no son órganos administrativos, son órganos políticos formados por miembros corporativos y sin atribuciones resolutorias. Esto yo lo he mirado en el artículo 123.1 del ROF. Pero es que, además, desde un punto de vista político, lo que usted propone, lo que usted pide, es que ya existe. Se llama Concejalía Delegada de Medio Ambiente, Ordenación Territorial, Infraestructura Urbana y Servicios. En esa comisión que ya tenemos, es la que podemos pedir comparecencia de todos los gerentes, de todos los directivos de las empresas adjudicatarias de cualquiera de las que queramos y consultar o pedir la información que necesitemos. Yo mismo esta semana he estado reclamando información al respecto de algunos servicios. Para pedir esta comparecencia, ya le anticipo que siempre que usted la pida, yo, si hace falta que esto se vote, yo voy a votar a favor, siempre, sin preguntarle el por qué. Siempre es bueno que se dé esa información. En un segundo aspecto, desde un punto de vista administrativo, habla usted del cumplimiento del pliego de condiciones y del buen funcionamiento. Esto tampoco lo hacemos los concejales. El cumplimiento de los pliegos de condiciones corresponde al Departamento de Servicios, que, para que usted lo sepa, una persona está encargada de contratos por valor de 13 millones de euros. Una persona. Entonces, a mi parecer, aparte de ser esto un trabajo ímprobo, lo que tendríamos que hacer, a lo mejor, es dotar de medios a ese departamento. En segundo lugar, habla usted de la fiscalización de las empresas. Esto es un tema interesantísimo. Hasta donde yo sé, las intervenciones municipales tienen dos grandes funciones. En primer lugar, tiene la fiscalización de legalidad, que es un tema procedimental, y luego tiene un segundo aspecto, que creo que es al que usted se refiere, que es de control financiero. Pues, en este ayuntamiento no existe control financiero. No existe. Entonces, pero no existe, vamos a ver por qué, vamos a rascar un poco. ¿Sabe usted cuántas personas hay dedicadas en el Departamento de Intervención? Yo sí me lo sé. Cuatro personas y media. Si usted piensa que una ciudad de 60.000 habitantes puede asumir el control financiero con cuatro personas y media, pues, está la cosa complicada. Como imagino que usted estará de acuerdo conmigo en que no son los medios adecuados para tener este servicio, que hasta el día de hoy es inexistente en el ayuntamiento, pues, lo que será necesario es pedir más medios. Es pedir más medios. No una comisión ni hablar aquí, porque esto lo que arroja es sombra hacia los servicios públicos. Arroja sombra. Entonces, yo por esto no puedo votar a favor de esta propuesta. Lo que sí espero es que cuando nosotros, ahora que nos vamos a pelear con el tema de los presupuestos, cuando nosotros pidamos que se doten, que esas plazas que están presupuestadas de técnicos, que salgan de verdad y que salgan por oposición libre, y que el Departamento de Intervención se dote de los medios suficientes para que esta segunda parte de control financiero, que luego nosotros en el Pleno le podemos encargar, que fiscalicen, que controlen, que todo eso dé a las empresas adjudicatarias de servicios, cuando nosotros pidamos que esas plazas se doten de personal, lo que espero es su apoyo, porque lo vamos a pedir. Y yo estoy convencido de que habrá más partidos que nos apoyen. Para concluir, me parece que, aunque usted diga que no, esto en la calle, esta moción, lo que hace es poner a los pies de los caballos a muchos trabajadores. Así que, por supuesto, desde mi grupo no le puedo dar el voto a favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este es un tema delicado, en el contexto general que está en España, es un tema delicado. ¿Podemos hacer una crítica más o menos amplia de la moción del momento, de la oportunidad, o votamos en contra, y entonces va a parecer que en el ayuntamiento estamos a favor de que no haya transparencia? Ciudadanos, desde luego, cree que el tema es bastante importante y había que abordarlo mucho más a fondo que con una moción tan abierta como la que aparece. Pero en cuanto a eso vamos a ver. Ciudadanos tiene en su programa marco para las elecciones municipales un capítulo entero sobre transparencia municipal, donde, bueno, recoge una serie de propuestas, muchas propuestas, sobre el control de mesas de contratación, empresas municipales. Está para nosotros no en crear más órganos dentro del ayuntamiento, que efectivamente, pues algunas veces caemos en la repetición, como bien decía, pero sí que quizás hay que hacer alguna vez una política de gesto. Y mientras llegamos al fondo general, sinceramente, ciudadanos creen que efectivamente la fiscalización de las empresas públicas tiene que correr a cargo de la Secretaría General y de la intervención, que deben tener excepciones legislativas, muchas no superan en los ayuntamientos. Por eso decía yo antes que, mientras llegamos a ese fondo de la cuestión, por lo menos hagamos este gesto. Por eso vamos a votar que sí, queda suficientemente abierta para que se puedan hacer aportaciones a la comisión correspondiente, se puedan debatir algunas cosas y llegar hasta donde la ley nos permita, con el fin de que, por lo menos, vayamos alejando la sospecha que planea en este mundo que nos rodea actualmente. Así que Ciudadanos votará que sí y queremos darle la enhorabuena y felicitarlo porque el grupo de concejales del Partido Popular de Linares está por la transparencia. Señor alcalde, acidenta, o circunstancias. Bueno, mi intervención va un poco, no del todo, pero sí en parte en la línea de la intervención del señor Bría, aunque sí me gustaría hacerte un excurso porque, claro, con este tipo de emociones a mi grupo político le dan en la llaga, cuando aquí aparece precisamente la cantidad de servicios públicos que están privatizados en el Ayuntamiento de Linares. Todo el mundo sabe cuál es la posición siempre de nuestro grupo político con respecto a la privatización de servicios y el intento de recuperación de los servicios públicos cuando parece que podía ser posible. Lo intentamos cuando parecía que la empresa Inacu iba a entrar en liquidación y al final hubo que asumir el pasado mes de diciembre aquel plan de viabilidad. Lo intentamos con la limpieza diaria cuando, por sentencia judicial, se suspendía el contrato con Urbaser y era posible recuperar el servicio, pero al fin no fue posible gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Es verdad que ustedes no estaban en la mayoría, pero si hubieran estado se hubiera aprobado igualmente esa privatización y ahora resulta que dicen que no hay transparencia en las empresas concesionarias privatizadas en Linar. porque si la hubiere no haría falta la comisión que ustedes proponen. Se sobreentiende. Porque, claro, lo que dice el señor Trujillo los gestos. Está bien, se puede estar de acuerdo en políticas de gestos, pero si estamos diciendo, si aprobamos esto es que estamos diciendo que no hay transparencia en la gestión de los servicios públicos en Linares cuando lo hacen empresas concesionarias. Mi grupo político a veces se ha quejado. Más que por falta de información, por la tardanza de determinar información como ocurrió, por ejemplo, en el pleno con respecto a la cuestión de Acualia con el pleno del pasado 28 de diciembre aquel del Día de los Inocentes cuando había una modificación de crédito y es cierto que en ocasiones hemos criticado no tanto la falta de transparencia como precisamente la demora en conseguir la información necesaria para determinadas cuestiones. Pero a este portavoz nunca, nunca, o a este portavoz nunca se le ha negado la información ni por parte de los funcionarios ni por parte de los gerentes de las empresas concesionarias con los que prácticamente con todo ha tenido la oportunidad de hablar sobre la gestión de estas empresas. Pero es que con independencia de eso y como decía el señor Brí estaremos por muchas buenas palabras que digamos estamos tirando por tierra el trabajo de muy buenos funcionarios que tiene este ayuntamiento y en concreto a que se refería también el señor Brí que son perfectamente asequibles y que precisamente te explican de pe a pa cualquier asunto relacionado con este tipo de empresas estaríamos de alguna manera tirando por tierra su trabajo. Pero es que además además es que esta comisión ya existe porque existe una comisión de servicios públicos en la que se puede preguntar lo que se quiera y aunque el orden del día lo traiga el concejal delegado pues usted en robo de preguntas preguntan lo que quieran y se va a la comisión y se lleva lo que ustedes quieran ¿por qué un organismo más una comisión más para decir que así hacemos una política de gestos y somos más transparentes? Porque efectivamente y ahí si le dio la razón completamente el señor Brí estamos echando sombra sobre el ayuntamiento en un tema en el que no lo hay y claro que los ciudadanos tienen derecho a saber qué empresas son concesionarias cómo se gasta el dinero pero es que eso también es público es que ahí están los presupuestos es que ahí está el desglose del presupuesto y es que ahí está toda la información de pliego de condiciones que están a disposición de cualquier concejal de esta corporación porque también hay una cosa cuando dicen planificación reajuste económico cumplimiento del pliego si se cumple el pliego qué reajuste económico se van a hacer por parte de esta comisión cuando además la comisión tampoco tiene competencias ejecutivas por tanto me parece que esto es por un intento de quedar bien de ponerle apellido a las cosas cuando realmente en esta cuestión entendemos que hay la suficiente información para los grupos políticos con independencia de que a nuestro grupo político le gustaría que estos servicios estuvieran gestionados de manera directamente municipal muchas gracias si me ha gustado lo del gran paso ese de gigante ya lo ha apuntado antes el señor Brick y el señor Martínez de que está usted pidiendo una cosa que ya existe por eso no entendía muy bien de que iba esta moción que traen ustedes este pleno la creación de esa comisión informativa de transparencia de fiscalización control de empresas concesionarias como si esto no se viniera realizando escrupulosamente además se lo digo escrupulosamente por los funcionarios de este ayuntamiento vamos a empezar con la transparencia mire usted las comisiones informativas donde se encuentran ustedes representados es donde se supervisan y se controlan en todo momento los contratos de las empresas concesionarias que anteriormente han sido ganadoras de un concurso con el pliego de condiciones en una mesa de contratación en la que ustedes también están presentes eso de que apuntaba usted de que reajustar reajustas económicos pero vamos a ver si una empresa tiene una concesión de cinco años en un pliego perfectamente especificada que hace usted cuando lleva tres años le reajusta usted la cuantía que tienen que pagar no sé tanto las mesas de contratación como las comisiones informativas están presentes también las asociaciones de vecinos como ustedes bien conocen todo ello se hace con total transparencia como ustedes también conocen y teniendo acceso a toda la información y a los acuerdos relativos a cualquier concesión administrativa que haya hecho este ayuntamiento eso es así eso no puede decir nadie lo contrario le voy a poner un ejemplo en la comisión de servicios recientemente se han modificado dos de los contratos que tenemos en esta que es partícipe esta comisión y dos de los que hace referencia en su moción uno es la gestión del servicio público del transporte y otro el ciclo integral del agua bueno ambos expedientes con sus respectivos informes técnicos y jurídicos han sido entregados a todos los miembros de la comisión informativa como no puede ser de otra forma y además ustedes no han puesto ninguna objeción a la transparencia de los mismos en su tramitación ni en el contenido de dicho expediente en la mencionada comisión como conocen han sido explicadas por los técnicos municipales cuantas cuestiones han sido han ido surgiendo en el proceso es más si hemos tenido que hacer dos comisiones tres comisiones para que se aporten más informes se ha hecho sin ningún problema por parte de este concejal que preside esa comisión todo eso se aclara y ambos expedientes además el del ciclo integral del agua y el del transporte público por poner una cosa reciente ambos fueron aprobados por el partido popular en el órgano de contratación que es el pleno que es el pleno del ayuntamiento no vamos a hablar de la corporación anterior por poner otro ejemplo y para una mayor transparencia existe además en el ciclo integral del agua un consejo de administración del INACUA empresa mixta que como ustedes saben es la que gestiona dicho servicio y en el que el partido popular tiene un representante que forma parte de dicho consejo como deben de conocer por su representante al cual pues como el resto de los concejales de grupos políticos miembros de esa comisión se la ha informado puntualmente por parte de los técnicos municipales antes de de pasar a la comisión de servicio pormenorizadamente el expediente otro ejemplo que me viene a la memoria de transparencia fue la elaboración y aprobación del pliego de condiciones para la renovación de la concesión del servicio de limpieza viaria y de colegios públicos y de dependencias municipales donde se consensuaron el concejal Delgado lo sabe donde se consensuaron las cláusulas de este pliego y donde el partido popular aportó algunas sugerencias algunas iniciativas que fueron incorporadas al pliego con luz y taquígrafo y con los vecinos con las asociaciones de vecinos allí presentes de igual forma cuando habla usted del servicio de recogida y tratamiento de residuos domiciliarios el partido popular tiene representación en el consorcio del guadiel es una comida de gestión de diputación que es el órgano donde se toman las decisiones relativas a este servicio en las comisiones informativas y en las mesas de contratación como ustedes bien conocen todos los contratos se llevan a cabo con total transparencia y en las mismas como he señalado al principio además las asociaciones de vecinos que están también presentes y aquí es donde se ven los correspondientes informes técnicos se explican se debaten y se distaminan las propuestas lo que no me queda muy claro en el enunciado que hacen ustedes en la propuesta y no acabamos de entender es el término legalización legalización que introducen ustedes en el acuerdo esto de verdad debe ser una errata o una broma les pregunto es que se ha realizado algún contrato ilegal en este ayuntamiento o que su adjudicación no se haya ajustado el principio de libertad de acceso a las licitaciones publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa veasé perfil del contratante o que no se hayan seguido los procedimientos establecidos por la ley de contrato por dios secretario preside de estar en las mesas de contratación mi interventor está en las mesas de contratación mira de verdad que no entiendo lo de las legalizaciones después siquiera me lo explica para terminar vamos al meollo de esta cuestión que es el control porque mira hemos adjudicado un contrato en una mesa de contratación donde se han abierto tres sobres donde hemos estado presentes todos donde todo el mundo ha dicho lo que tiene que decir donde hay unos servicios técnicos que dan su informe donde hay unos servicios jurídicos que dan su informe vale ya tenemos la concesión ahora hay que controlar que controlar el concejal no ahí es donde ahí es donde tienen ustedes una situación difícil porque el control sobre las empresas concesionarias como además han dicho antes algunos compañeros que han precedido de este ayuntamiento la ejercen los técnicos los técnicos responsables de los distintos servicios y en esto pueden estar ustedes muy tranquilos pueden estar tranquilos porque dichos controles se llevan a cabo con total solvencia y profesionalidad tanto la del jefe del departamento correspondiente como importante también la de los inspectores que están todo el día tirados en la calle viendo si el contenedor está limpio si se está cumpliendo con el pliego de condiciones etcétera etcétera de todos los servicios ¿no? ¿y cómo se vamos a ver cómo se hace este control? pues se hace el control con el tema de los partes de trabajo con inspecciones rutinarias que se hacen continuamente con auditoría etcétera ¿no? comunicando por escrito además que no es la primera vez comunicando por escrito la concesión afectada cuando existe alguna irregularidad para que esta se corrija de inmediato y si no se corrige de inmediato hay un informe del técnico y entonces se abre un expediente se abre un expediente por incumplimiento del pliego con todas las consecuencias que se ha hecho en este ayuntamiento y se hace por lo tanto bajo nuestro punto de vista es innecesario totalmente establecer una nueva comisión por eso es que ya la tenemos todas las concesionarias están sometidas a una comisión a la de servicios a la de cultura a la concesión a la concejalía que lleva ese servicio ¿no? esto sería burocratizar aún más la gestión máximo cuando ya existe como he dicho anteriormente este control en todas esas comisiones informativas como ustedes conocen están ustedes y pueden solicitar de verdad se lo digo toda la información que crean conveniente relativa al control de las empresas concesionarias como también pueden hacerlo ante el jefe del servicio correspondiente o ante este concejal delegado o delegado correspondiente al servicio por cierto es curioso que han transcurrido ocho meses desde que se ha formado esta nueva corporación y no hayan utilizado ustedes los medios que están a su entera disposición como he dicho anteriormente para recabar cuanta información precise de un tema tan importante como es la contratación pública y ahora y ahora traigan y precisamente ahora traen ustedes esto a este pleno esta moción yo creo que no tiene sentido yo creo que es un poco quedar bien pero un quedar bien que bueno que tiene su parte negativa y es que se está poniendo en entredicho la transparencia que hay en este ayuntamiento que ustedes además lo conocen y la legalidad y se lo se lo se lo digo que están suficientemente garantizados en el seno de las comisiones y en la mesa de contratación por lo tanto el grupo socialista va a votar en contra de esta moción al considerar de nuevo lo digo que no es necesario crear una comisión por existir ya una comisión informativa que cumple con este cometido y además yo creo que lo hace bien y bueno y para eso está la comisión ¿vale? muchas gracias señor Hidalgo tiene la palabra en cuanto a las fuerzas políticas han agrimido y han argumentado pues por diversas razones que le llevan a votar en contra yo creo que hablo fuerte y clarito y en español yo lo he dicho desde el principio vaya por delante mi reconocimiento a los funcionarios de este ayuntamiento que trabajan en esos servicios y esas dependencias vaya por delante lo he dejado clarito que conste en hasta señor secretario y en segundo lugar he dicho también que ya existe una comisión que puede confundirse las tareas de una y de esta la comisión informativa que ya existe y de esta cuya aprobación se propone pueden confundirse pues por eso pido que se apruebe su creación y que se vea en la comisión correspondiente que entiendo que la que tiene competencia es la de gobernación régimen interior y protección ciudadana que se fijen sus funciones su régimen de sesiones los concejales que van a formar parte los expertos que van a formar parte los técnicos que van a formar parte los colectivos que lo negociemos que lo consensuemos no es otra la intención creo que hablo fuerte y clarito lo vuelvo a repetir creo también que Linares sé dónde está en el mapa está en la provincia de Jaén está en Andalucía está en España está en Europa y está en el mundo entonces no hay muchos ayuntamientos que han creado hace tampoco como un mes dos meses o tres meses repas tienen un poco de internet y verán como en Jaén en muchos municipios que en unos casos a propuesta del PSOE en otros casos a propuesta del PP e incluso a propuesta de Izquierda Unida el grupo municipal de Izquierda Unida el PSOE pide la creación de la comisión la misma comisión que me gustó la idea que la recojo igual que el PP la presentó en otros municipios de Jaén de Andalucía y de España y del mundo o sea que tampoco y creo que también que hablo directa a lo mejor a veces soy demasiado directa o demasiado franca o demasiado sincera no guardo su terfugio ni dobleces que aquí nadie sospecha que los funcionarios no cumplan su labor al revés se reconoce su mérito su esfuerzo y su capacidad muy especialmente con el que he hablado personalmente antes de esta sesión plenaria el jefe del departamento de servicio muy especialmente hacia esa persona porque entiendo que ser responsable de un área que maneja un presupuesto de entre 10 y 13 millones como ha dicho el señor Zilu pues merece como mínimo quitarse el sombrero el señor Javier Brí ya es que de verdad al señor Brí también aclararle un par de de cositas si la encuentro donde la había anotado pero bueno aclararle que sí sí sé efectivamente que como le he dicho antes ese funcionario presta su trabajo sí sé como usted ha dicho también que lo que no existe si es que en definitiva me está dando la razón el señor Brí no entiendo por qué vota en contra cuando antes en sentido contrario le da la vuelta pero me da la razón o sea que yo no sé quién quiere que suene bonito quién quiere que suene feo si me está diciendo lo que yo estoy proponiendo me está diciendo hay un órgano fiscalizador que no puede realizar su labor efectivamente señor Brí aquí está el informe de la intervención que dice que no puede prestar en condiciones su labor como órgano fiscalizador porque no dispone ni de los recursos humanos ni de los recursos materiales por cierto hoy he ido a hacer una visita a sus dependencias y sé que se van a trasladar una cosa positiva enhorabuena señor alcalde creo que se van a unas dependencias mejores y en condiciones si es que de verdad creerme en este caso a mí que cuando traigo esta propuesta no es ni con dobleces ni con doble intención ni con malos pensamientos de que aquí hay algo ilegal o no ilegal es una idea que se ha puesto en marcha en otro ayuntamiento que ha gustado que ha funcionado bien que está ejerciendo su labor y sus funciones y que me gustaría que se aprobara y se pusiera en marcha en este ayuntamiento que entendéis que no pues que se le va a hacer el año que viene volveremos a traer otra vez la moción porque según el reglamento no puedo traerla hasta el año que viene pues ya está muchas gracias gracias señor alcalde muy brevemente vamos a ver si es que la solución no es la comisión si es que la solución son funcionarios trabajadores fuerza de trabajo para resolver la comisión no arregla eso si la comisión es para si aprobar la la moción esta lo que permite es contratar más personas para que realicen un control mejor yo voto a favor pero es que la moción lo que dice es crear una comisión política que nos juntemos allí otra vez ocho personas para que nos cuenten lo que nos cuentan en la comisión del señor Joaquín Gómez Mena no lo entiendo entonces por eso digo que esta moción no la aprobamos por eso si fuera para crear plazas pero es que luego también tenemos la limitación que usted debe conocer muy bien que nos impone el gobierno central para la creación de plazas pero eso es otro tema y eso es lo que tenemos que pelear ahora ahora una cosa a los de Ciudadanos yo eso de la política de gestos no me gusta no me gusta porque se puede confundir yo sé que esto a mí ahora me va a costar explicar un montón por qué CILO que un partido que lo dice abiertamente que el Open Gov todo eso tiene significado que hay que enseñar las cosas que cuanta más información tenga la gente a su disposición mejor y ahora van a decir ven el si es que está la propuesta hecha mal la idea si es que tú lees tú lees el nombre de la propuesta de la moción creación de una comisión de transparencia fiscalización y control y van a decir escucho y el de CILO vota en contra el señor CILO va a decir ¿y este de qué va? pues no luego nos va a costar el esfuerzo doble de explicarle a la gente que es que esta moción votamos en contra porque no vale para lo que nosotros queremos para lo que nosotros queremos lo que hace falta es fuerza de trabajo y una mejor organización en este ayuntamiento que esperemos que poco a poco vayamos corrigiendo y entonces eso de ahí el tema de la política de gestos pues yo no lo entiendo yo creo que hay que ser valiente y que si uno cree que esto vale para algo se vota a favor si cree que vale para bastante poco como en mi caso pues hay que votar en contra muchas gracias no que no tiene más vuelta de hoja que es que además la comisión esa saldría de aquí y ya está ahí en las comisiones y si se hace de aquí son las mismas personas quienes hacen una comisión de la comisión ni más ni menos yo no voy a entrar para nada en la moción pero que sería una comisión de la comisión y los mismos y las mismas y es que además la gente que tiene usted de su grupo es que está en ella no sé o nombramos comisarios políticos nombramos no sé qué y aquí pasamos por la auditoría de la cámara de cuentas hay ciudadanos en las comisiones que no la hay en ningún ayuntamiento de esos que usted dice y otra serie de cuestiones que es que son son claras por eso aquí mire usted desde que la democracia es democracia afortunadamente desde que la democracia es democracia aquí no ha habido ningún problema vamos que esto no es Valencia ni otros municipios no lo digo por su grupo ni por que aquí entre otras cosas las cosas están muy claras llegamos hasta donde llegamos y quisiéramos tener personal sobrante para todo pero lo ha dicho el señor Brick que bueno que llegamos a la tasa de reposición o todas esas cuestiones por eso le digo que muy bien velen ustedes en el hacer diario por esa transparencia y porque además todo es público si ya está todo en internet el presupuesto y la factura todos lo pueden consultar en el servicio quiero decir no compliquemos más las cosas vamos a hacerlas pero que está en su labor si no hacemos una comisión de otra comisión y no podemos llamar a los del ayuntamiento de Bailén para que nos fiscalicen a nosotros quiero decir para que nos controlen esto si ya lo pide la cámara de cuentas de Andalucía y afortunadamente todo sale bien quiero decir que en fin si le parece pasamos a la votación porque me parece que está claramente debatido si les parece si es que porque es que si no yo sé que si le doy la palabra al señor Moya le va a meter el dedillo en el ojo a usted otra vez y al final terminamos lo que me terminamos con toda sinceridad y sin ningún tipo de doble así es que votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones no hay correcto bien punto número 8 moción del grupo popular para cumplimiento integrado del plan lo dejamos en lo dicho y ya nos armamos más se lo agradezco señor Isá punto 9 ruego de preguntas no tengo yo aquí bueno no lo tengo yo aquí es que hay alguna de ciudadano hay una presentaron una moción este secretario informó de favorarle la moción porque no se ajustaba a lo que el reglamento orgánico y el grupo ha reformulado la moción y el secretario cumpliendo el ROP de otro lado al adverso grupo con 14 horas de antelación a esta sesión pero como tal si considera el grupo con urgencia pues tendría que motivarla y votar la urgencia para tratar ese asunto la urgencia se va si puede traer para el próximo la tienen la quiere decir pues yo me tengo que ir al museo de Segovia venga venga señor Herba de lo más breve que pueda por favor es que tengo un acto y me disculpan si tengo que abandonar el pleno que tengo un acto en el museo de Segovia pero pienso no sé los demás grupos lo ven bien aunque no lleve la formulación tiene que ratificarse la urgencia de esa moción ya está si usted la considera urgente yo la voy a considerar urgente por mi parte cada uno determina la urgencia de sus cosas es sobre el mercado lo ha explicado el secretario fue un error de formulación reformulamos la propuesta para que pudiera entrar en este pleno la motivación bueno es una moción que hemos trabajado durante este tiempo tenemos aquí a gente relacionada con esta moción bueno nos gustaría defenderla bien pero si usted considera que es urgente los demás grupos votan la urgencia señor Martínez tiene la pongamos a que se vota la urgencia pero nosotros no tenemos conocimiento o tenemos conocimiento de que esta moción no iba a entrar en el pleno de hoy y por tanto no tenemos una idea clara sobre que vamos a votar porque no la hemos estudiado ni la hemos como no es ninguna cosa que yo le ruego visto lo visto la dejamos para el próximo y así todo el mundo puede prepararse porque es verdad que pensábamos que ya no iba de hecho ni siquiera yo la tengo si nosotras pensábamos que había recibido el resto de los grupos de hecho hay grupos que sí lo recibieron pero bueno en cualquier bien como va a haber un pleno el día 19 creo 18 18 19 no lo sé 18 por lo visto se la se puede incluir la incluimos aunque sea extraordinario lo traemos y de acuerdo muy bien rogo y preguntas señores gracias gracias señor alcalde luego que le decía antes recientemente moría don luis rentero y le rogamos que la comisión de deportes pues analice estudie el tema pues con la idea de que ya que ha sido un hombre que ha llevado el nombre de linares hasta el último confín del mundo pues que se le haga un homenaje un reconocimiento alguna sala que lleve su nombre en fin lo dejo a criterio de la comisión de deportes me parece correcto ya en su momento cuando falleció se hizo un comunicado conjunto vamos del propio ayuntamiento donde estábamos todos pero que no obstante si hay que hacer algún reconocimiento específico algún tipo de acto alguna cosa se vea en la comisión me parece correcto ustedes lo ven correcto bien del consejo de administración de cementerio parque y me gustaría saber cuándo se va a convocar porque no tenemos constancia de que se hayan aprobado las cuentas ni las actas del año 2015 no sé en qué comisión es la que se tratan esos temas y entonces pues teníamos pensado hacer lo peor escrito pero ya que hemos hablado de transparencia y todo esto pues nos gustaría saber cuándo señor Moyar le contesto muchas gracias señor escatológico pero es un servicio que aunque depende de salud y consumo luego la gestión está un poco al aire entonces lo que estamos intentando es que salga lo que es todo lo que es lo que llevaba ahora salud y consumo por parte del cementerio salga de ese departamento venga a lo que es la Secretaría General y ya esté ya más vinculado a lo que es la gestión de un servicio como el resto de servicios públicos en cuanto a la reunión la semana pasada me decía el gerente que próximamente tenemos que tener ya una reunión donde tomarán ustedes posesión de sus cargos como consejero en la entidad yo no creo que tardemos más de diez días en que podamos tener esa reunión muchas gracias y ahora hacerle un ruido por el tema del horario porque coinciden muchas de las comisiones con la entrada al colegio de los niños como saben ustedes yo ya tengo dos y tengo que dejarlos en algún sitio he pedido en varias ocasiones que se trasladaran las comisiones diez minutos más tarde de las nueve ya no solo por mí sino por otros compañeros que tenemos niños pero hay veces que no se hacen y por ejemplo hoy no he podido ir a la comisión de economía y hacienda no me ha dado tiempo a avisar a otro compañero porque pensaba que iba a llegar pero al final no he podido llegar yo ruego que sea diez minutos el traslado de las comisiones en eso se ha sido un descuido por parte de la secretaria de la comisión lo que sí señor secretario como todas las secretarías dependen de usted que se le comunique a la secretaria de la comisión de economía hacienda y régimen interior que las sesiones de dicha comisión sean nueve y cuarto nueve y veinte y en general si está usted de acuerdo del resto de las comisiones no creo que a nadie le moleste eso un cuarto de hora después y para dejar los críos en el cole un cuarto de hora diez, quince minutos que tampoco si es que no coincidan con la entrada de los colegios es que a veces no te da tiempo ni a aparcar ni a llegar porque es que hay una fila enorme por el tráfico y es que muchas veces no llegamos es tan razonable que ya lo digo yo si puedo decir tengo potestad a las nueve y cuarto en las próximas comisiones ¿te parece correcto? sí, sí bien se levanta la sesión no llegamos a la sesión no llegamos a la sesión no llegamos a las próximas comisiones Gracias.